Música fantasía número 22. Nombre de la música. Aventuras. Autor Alexander Nacarada. Esta música es perfecta para darle ese efecto relajante único a tus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música